Yo a ti te quiero, cariño, eso sí es verdad Ay, que no te vengan con cuentos ni casualidad Que anoche me vieron que iba del brazo muy encantado sin mirar pa' atrás Ay, es puro cuento, yo a ti te quiero Y lo que te dicen es para hacerte sufrir No tengas miedo que mi cariño es lo más de ti No tengas miedo que mi cariño es lo más de ti